En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, 9 de octubre. Dice así la palabra del Señor. Sano tomado de Jonás. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Dice así la palabra del Señor. Un maestro de la ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar, su pregunta replicó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos. Que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon, y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, Bajaba, por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo, y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo, y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino, pero este se compadeció de él, se acercó, curó sus heridas, con aceite y vino, y se las vendó. Después, lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndole, Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, Según tu parecer, ¿cuál de estos tres hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, El que se mostró compasivo con él, Y Jesús le dijo, Vete, y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.